Son las 5 menos 5 de la tarde, más o menos en media hora vamos a estar entrenando pecho, tríceps y un poquito de hombros. Hay otro día de la semana que hago puramente hombros, así que hoy solamente vamos a entrenar hombros anteriores acá, de mis días preferidos, lejos, lejos, lejos. Y más adelante en el vídeo vamos a estar hablando de calorías y macronutrientes, exactamente todo lo que tenés que saber para tener eso en cuenta para tu previa definición. Va a ser un poquito denso el vídeo, no voy a mentirles con eso, va a ser un poquito bastante de números por ahí dando vueltas, pero igualmente es muy, muy, muy buena data y si me ven cara de cansado es porque estoy cansado, porque tardé bastante, bastante en filmar ese vídeo, llevo su buen tiempo, pero quedó algo que le va a servir muchísimo. Así que sin más nos vamos derecho ahora al footage del entrenamiento de pecho, tríceps y hombros y después sí, calorías y macronutrientes. Let's fucking go, my man. ¡Gracias! 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 Y como lo habíamos prometido en esta serie de videos va a saber exactamente qué es lo que tenés que hacer para tener el mejor cutting o el mejor periodo de finición posible y para eso hoy mismo vamos a hablar de lo que hay muchísimas dudas al respecto y para eso vamos a necesitar la ayuda de un nuevo integrante que va a ser… ¡Vean! el pizarrón bopaquero igualmente antes empezamos a dejar dos cosas muy muy claras uno no hay una regla general universal para todos pueden cambiar cuántas calorías cuántos macros cuántas la distribución de los macronutrientes la forma más óptima para cada uno lo que sí vamos a hacer en este vídeo es dejar una regla general que va a servirle sí o sí te va a servir sí o sí te va a servir esta regla no hay forma que no te funcione y después con el tiempo lo que vas a poder hacer es ir adaptándolo un poquito si es necesario quizá ni siquiera hace falta para que sea lo más lo más óptima posible para tu caso particular y segundo vamos a pasar el pizarrón si se imagina la nutrición como una especie de blanco donde tenemos que tirarle y dependiendo dónde podemos tener más o menos puntos siempre empezando desde el centro va a ser lo que más puntos nos va a dar y a medida que nos vayamos alejando vamos a seguir sumando puntos y seguimos pegando las diferentes cosas pero no van a ser tanta diferencia lo más importante y lo que más puntos va a darnos dentro de la nutrición para alcanzar nuestros objetivos va a ser el balance calórico la diferencia entre las calorías adentro cuántas calorías estamos consumiendo y las calorías que estamos gastando y dependiendo de este número lo que vamos a poder es bajar o subir de peso mantenernos lo más importante acá que vamos a ver en un ratito va a ser determinar cuáles son nuestras calorías de mantenimiento y a partir de ahí si nosotros estamos comiendo menos calorías que nuestras calorías de mantenimiento vamos a bajar de peso ese factor este acá va a ser sin exagerar el 60% de toda la ecuación si todas las demás cosas están metidas pero esto de que el balance calórico no está metido no hay manera que alcancemos el objetivo que estemos buscando segundo aro ahora si va a ser los macronutrientes el porcentaje de macronutrientes que vamos a estar metiendo dentro de estas calorías esto quiere decir que si estamos consumiendo metiendo 2500 calorías cuántas de esas calorías van a consistir en proteínas cuántas de carbohidratos y cuántas de grasa y es la segunda parte más importante porque es tan importante por ejemplo si en un periodo de cutting no estamos metiendo la cantidad de proteínas suficiente vamos a perder músculo durante el cutting tercera aro distribución y tiempo de las comidas es decir a qué hora comemos y cuántas calorías metemos dentro de cada comida y cómo distribuimos los alimentos o todo lo que vamos a estar comiendo dentro de cada comida si hacemos 3 hacemos 4 hacemos 5 hacemos 6 chicas y por último suplementos si vendemos un pre-entrenamiento si vamos a tomar este quemador o café o este creatina o algún suplemento por el estilo durante el periodo de cutting y algo clave clave fíjense cómo estas dos cosas suplementos y distribución en tiempo de comidas generalmente es lo que más se suele promover que es lo más importante como esas comidas chicas con pocos carbohidratos y no comas carbohidratos de noche o toma tus suplementos 15 minutos después de haber entrenado que y eso es justamente lo que va a tener en estas dos cosas quizá hay un 15 20 menos 15 por ciento 10 15 por ciento de influencia o menos todavía de los resultados que nos va a dar esto para pensar un poquito ahora sí cuántas calorías y lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenéis que hacer esto ya lo hice es sacar tus calorías de mantenimiento y ese es el número mágico es el número que todos en el fin y para sacar tus calorías de mantenimiento lo primero que vas a hacer es pasar tu peso de kilogramos si es que lo usas en kilogramos pasarlo a kilogramos a libras para hacer eso vas a usar una herramienta muy útil en estos días que se llama google y lo que vas a hacer básicamente con google es poner 75 kilogramos en libras y ahí abajo grande negro te va a parecer exactamente cuántas libras entonces acá está el paso a paso exacto que vas a tener que hacer para sacar tus calorías de mantenimiento y lo vamos a hacer para dar un ejemplo vamos a usar 75 kilos vean si ponen en google 75 kilos en libras en libras para les va a dar 163 y moneditas van a usar 163 una vez que tienen el peso vean en libras lo que van a hacer es multiplicarlo por 10 en este caso nos va a dar 1630 calorías y a partir de este de este número de acá multiplicado por 10 lo que van a hacer es volverlo a multiplicar por un número entre 1,3 y 2,3 cómo van a saber qué número va a ser entre estos dos números dependiendo de su grasa corporal que si no saben cuál es su grasa corporal puede usar cualquier calculador o mirar miren el vídeo anterior van a tener link abajo de esta serie de cutting y en ese vídeo anterior voy mostrando diferentes imágenes si van abajo en los links van a tener tales minutos pum tanta grasa corporal directamente pueden ver la foto ahí con eso es suficiente van a saber ok más o menos yo estoy así así que ese es mi porcentaje de grasa corporal cuanto más alto sea su porcentaje de grasa corporal menos va a ser este número segunda cosa actividad actividad en relación al gimnasio entrenamiento si hacen algún otro deporte en particular más actividad más alto va a ser este número menos actividad van a ser más va a ser más chico este número vida en general si por ejemplo trabajan en la construcción no hace lo mismo que si trabajan todo el día sentado nueve horas por día en una oficina obviamente cuanto más extenuante cuanto más extenuante sea su vida más alto hace este número y viceversa edad esto tiene bastante influencia pero más que nada cuando ya nos vamos más arriba sino obviamente cuanto más edad tengan van a bajar un poco este número porque va a subir un poco va a bajar un poco su metabolismo pero si están entre los 20 25 30 no tiene que cambiar mucho y conocimiento de uno mismo esto es decir si todos en su familia son así y obviamente ustedes van a tener un número más alto tiene un metabolismo más alto si todos en su familia tienden a ser gorditos o acumulan grasa rápido tiene un abuelo que es obeso tiene una mamá que es gorda etcétera 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 van a tener más a un número más bajo generalmente la gente está entre 1,5 y 2 entonces para sacar tus calorías de mantenimiento lo que vas a hacer es teniendo en cuenta todos estos diferentes factores a ver cuánto es que va a ser el número por el que vas a multiplicar estas calorías iniciales que te va a ser mi caso particular yo no peso 75 kilos pero en prueba de darles el ejemplo vamos a hacerlo con eso grasa corporal tengo un poco menos de entre 10 y 15 por ciento estarán 13 por ciento más menos de grasa corporal así que entre 1,5 y 2 no estoy muy magro no estoy en 10 por ciento pero tampoco estoy en 20 por ciento así que vamos a poner por la mitad actividad de entrenamiento entreno cuatro veces por semana y también hago aeróbico así que bastante actividad para el común en general vamos a ir más por acá vamos a estar o igualmente por esta zona vida no absolutamente nada más que estar sentado igualmente me muevo un poco pero más que nada estoy sentado trabajando todo el día así que vamos a ir más por este lado edad vamos a ir más por este lado 23 años conocimiento de uno mismo generalmente a menos que esté en un periodo que no estoy estoy entrenando poco o en un periodo que estoy entrenando demasiado estoy haciendo muchas cosas ando siempre entre medio nunca tuve un metabolismo muy rápido ni muy lento y suelo ganar grasa y perder grasa también muy rápido así que también lo vamos a poner por el idioma en general de todos estos factores bien que nos dio por acá así que vamos a usar un 1,8 entonces mil 630 por 1,8 nos va a dar 2.934 que las podemos redondear en 2.900 calorías vean y ahí tenemos exactamente el primer número para empezar a guiarnos y qué es lo que vamos a hacer después último paso probar las calorías por una o dos semanas con la actividad que están haciendo exactamente ahora es decir en mi caso particular estoy haciendo cuatro entrenamientos por semana y estoy haciendo cuatro sesiones de cardio de 20 minutos y unas caminatas todos los días con esa actividad comiendo 2.900 calorías vamos a ver qué es lo que pasa entonces me peso todos los días y veo en una semana subí de peso o baje de peso o me mantuve si me mantuve bien jackpot tenemos nuestras calorías que necesitamos si subí de peso quiere decir que lo tengo que bajar un poquito en este caso particular a mí me dio un poco alto yo ahora me estoy manteniendo con 2750 calorías y estoy manteniendo perfecto con el peso así que acá yo hubiera bajado un poquito después de la semana porque quizá me da cuenta estaba subiendo 400 gramos o 300 gramos estaba subiendo muy poquito en dos a veces se necesitan dos semanas para tenerlo más claro pero generalmente con una semana puede funcionar pequeña aclaración en el ejemplo anterior 75 kilos en realidad son 165 libras no 163 my bad mal yo pero bueno no voy a hacer todo de nuevo así que le sirve como ejemplo pero tengan en cuenta por si pesan 75 kilos son 165 libras no 163 ahora sí tenemos nuestras calorías de mantenimiento que dijimos que eran hipotéticamente 2.900 calorías supongamos que pasaron dos semanas o una semana y media o una semana de que las probamos sabiendo exactamente estamos comiendo esas calorías eso es muy importante acá van a tener por lo menos uno o dos semanas les recomiendo que usen o my fitness pal o algún calculador de calorías para saber cuánto están comiendo cuántas calorías exactamente una vez que probaron las 2.900 calorías y sabiendo que con esas calorías se mantienen lo que van a hacer si quieren empezar un cutting tranquilo que es lo que más les recomiendo 250 calorías menos de lo que están del número que les dio entonces van a ser menos 250 ven 2650 calorías para empezar el cutting idealmente 0,5 a 1 por ciento de su peso por semana es lo que tienen que estar bajando no más que esto si están bajando más que esto 1 por ciento de 75 kilos son 750 gramos entonces si ustedes están bajando mucho más que el 1 por ciento de su peso que en este caso son 75 kilos generalmente es que están bajando demasiado demasiado rápido igualmente al principio igualmente al principio en mi caso particular que empecé con 85 kilos el bulking el cutting este bajé 4 kilos en dos semanas cosa que es normal porque tenemos a tener más retención de líquido empezamos a comer un poco más limpio menos comida chatarra por así decirlo entonces perdemos bastante agua y nos deshinchamos un poco y también tenemos menos comida en la panza pero más adelante lo recomendado es no bajar mucho más de esto y si quieren hacer un cutting un poquito más fuerte pueden empezar con menos 500 calorías por ejemplo si en dos meses quieren estar listos para un evento en especial etcétera yo no lo recomiendo del todo empezar así violento si ya tienen un poco de experiencia si lo pueden hacer y ya se conocen si pueden ir por este approach pero idealmente empiecen en menos 250 calorías que generalmente lo que mejor les va a funcionar ahora si pasamos al final que va a ser la distribución de macros y fíjense cómo estamos haciendo el proceso del que hablamos al principio ocupando los primeros lo más importante que es el balance calórico dentro del círculo que vamos a ir y ahora pasamos al segundo anillo que va a ser la distribución de macros y es el último anillo que nos vamos a quedar y es la segunda parte más importante y ya con estas dos cosas y estas dos cosas las tienen metidas va a ser más del 60 por ciento de su objetivo cumplido lo primero que hay que tener en cuenta de los macros un gramo de proteína es igual a cuatro calorías tiene cuatro calorías un gramo de grasa tiene nueve calorías y un gramo de carbohidratos tiene cuatro calorías igual que la proteína estos dos son iguales la grasa tiene un poquito más de calorías no tiene agua y está más condensado todo está más entonces cuánta proteína vamos a empezar con la proteína cuánta proteína vamos a consumir lo recomendado es entre 2,3 y 3,1 gramos por kilo de peso es decir que si está empezando 75 kilos van a multiplicar esto por alguno de estos números son un número entre medio y eso le va a dar la cantidad de gramos de proteínas que van a estar consumiendo caso particular o caso especial va a ser la gente con mucho sobrepeso si tienen mucha grasa corporal el porcentaje de grasa corporal que tienen es muy alto y si vos tenés un porcentaje de grasa muy alto ya estos números no aplican tanto porque vos lo que tenés es mucha grasa corporal y no necesitas tanta proteína entonces lo que vas a hacer es en vez de usar es tu peso real por ejemplo imaginémonos que pesas 120 kilos y sabes que tenés 35 por ciento de grasa corporal entonces a 120 lo que vas a sacar es sacarle sacarle el 35 por ciento que te va a dar algo así como 40 kilos un poquito más y lo que vas a hacer es usar esos 80 kilos que te quedan que va a ser más para el más cerca de tu peso de masa magra se llama vamos a usar este número y ahí sí multiplicarlo por acá usando el ejemplo de 75 kilos vamos a usar un número entre medio de acá usemos 2,5 por ejemplo lo que nos dará es 187 con monedas y lo podemos redondear a 190 vean entonces proteínas multiplicado por 2,5 los otros 75 kilos nos dará aproximadamente 190 gramos de proteína por día ahora vamos a pasar a las grasas lo recomendado es entre el 20 y 30 por ciento de las calorías totales es decir que de nuestras 2.900 calorías que vamos a estar consumiendo 20 o 30 por ciento de esas calorías tienen que ser de grasa personalmente cuando estamos en un cutting a mí me gusta estar mucho más cerca de el 20 por ciento porque los carbohidratos y lo que nos va a quedar después es lo que mejor te hace sentir para entrenar y mejor te hace rendir entonces prefiero llevar las grasas lo más cerca del 20 por ciento posible para poder después tener más más carbohidratos arriba entonces supongamos que vamos a usar el 20 por ciento 20 por ciento de 2.900 calorías nos va a dar 580 calorías y si volvemos a nuestro cuadro que decía que un gramo de grasa tiene nueve calorías lo que vamos a hacer es 580 calorías dividirlas por 9 y eso nos va a dar los gramos de grasa que vamos a estar consumiendo esto nos da a 64 como a monedas así que vamos a poner 65 gramos de grasas en promedio entonces ya tenemos 190 gramos de proteína vamos a poner ahora 65 gramos de grasas y por último nos quedan los cargos muy fácil tenemos 580 calorías de grasas tenemos 190 gramos de proteínas que 190 por 4 1 gramos de proteínas 4 calorías o sea 190 por 4 nos va a dar 760 calorías para sacar los cargos es muy muy simple lo que vamos a hacer es sumar 760 más 580 esto nos va a dar 1.340 y después lo que vamos a hacer es a nuestro número a 2.900 calorías le vamos a restar 1.340 y esto nos va a dar 1.560 calorías estas 1.560 calorías van a ser de carbohidratos y como habíamos dicho de los cargos tenían 4 gramos de 4 calorías 1.560 dividido 4 nos va a dar 390 gramos de cargos acá llegamos al final tuvimos que hacer varias cuentas pero si se dan cuenta y si si en el video se van a dar cuenta ya no es difícil sacar esto lleva un tiempito de saber un poco como es el movimiento como es el flow dentro del fitness pero una vez que lo tienen es muy fácil sacarlo y una vez que tienen el las calorías de mantenimiento y entenderon entendieron cómo sacar sus macros y entienden cómo empezar un cutting cuántas calorías y demás tienen el problema más que resuelto son muy pequeños detalles pues que tienen que ir cuidando entonces para darle un cierre a esto nuestro ejemplo va a ser 2.900 calorías 190 gramos de protes y 65 gramos de grasas y 390 gramos de cargos y como ya hemos hablado antes después más adelante lo que van a hacer es hacerle modificaciones que vamos a hablar cómo hacerlas para seguir progresando pueden ser en el aeróbico pueden ser en los macros hay diferentes cosas que pueden estar haciendo esto fue el vídeo por hoy ojalá les haya servido sé que fue un poquito más denso pero esta es la guía la guía para el cutting y creo que es necesario que por lo menos tengan un feeling de todo este proceso y todo lo que tienen que estar haciendo y saber qué es lo que tienen que estar haciendo para tener los mejores resultados posibles cualquier comentario sugerencias recomendaciones más que bienvenida más para seguir haciendo temas para saber qué es lo que les preocupa qué es lo que no saben qué es lo que les gustaría saber con qué están teniendo problemas si en vez de querer hacer un periodo de definición que es hacer un periodo de bulking que les ganar más un clave no te olvides que el juan va el jp está haciendo toda una serie de bulking de cómo ganar masa muscular esto fue el vídeo por hoy esto es todo ojalá te haya servido te haya gustado si fue así dale me gusta patín suscríbete y nos estamos viendo la próxima y